Música A lo que ha enterado, contesté al llamado, animo a mi compa y a tus de alzar Un beso vivo haciéndome lo acelerando, lo que me incomoda que no está brindado No vuelves que corre, lo traigo enterado, lo que me alcance por el pavimento A ver mi chanza se está acercando, aguanteme compa, yo le marco en un momento Tus decoraciones fueron desgradas, quebraron los vinos conmigo Díganme, ¿sabes de dónde está el higo? Ya no se oye lo harán Treinta segundos sin lento Recuerden que esto no es enfermedad, es violencia Me quedo dormido, calmoche Ay, ay, ay Pero si vienes en habla Ándelo, puede Ándelo No descanses, yo voy a poner una Música A mi me cortándome a su deportivo, yo le contestaba, porque eso es raro Quiero ganadas, pero ahí voy a chica, la viste a su taza Y que sea lo que Dios hizo Aquí llegué mi compa y no miro a su fiel, te sigo adelante Y no se desestere, lo que hace es quiebra y el doble sentido Soy el que maneja el comer a marir Ya lo di mi compa, pues te le di amigo Por favor no mandaré, por favor no escuchar Y traigo un plomazo en el puro tobillo Y como pelarte, esta ya no salgo vivo Se anda paniquiando, usted pillo el apoyo Póngase las filas, tú ves ese rollo Allé voy y compa, le voy con todo No digo que cuatro, si son más de ocho Si cuatro es en fila, con alza ganada Es que me cubre el mar, no va a ser muy salvo Animo plebada, hay que salir del todo Y digo echando balas Que se pegaron con todo Los del emboscado, varones emboscados Los del emboscado, las agregadas fueron derrotados Aquellos dos hombres se hicieron compados Lo mismo formaron una desamistad Y sé que los jefres también pertenados Por la valentía de aquellos dos luchados Pero un cero es, el otro del rango La traía una juve El otro traía un camarón ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!